al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar cuál es el precio o qué nos ofrece en este caso la empresa DAWA con respecto al almacenamiento de la nube. Podemos muchos grabadores de VR, NVR o cámaras de tipo robótica nos ofrecen el servicio de grabar en la nube. Normalmente en las cámaras de gama media o alta podemos grabarlo de forma local en una memoria micro sd que en IMO tiene hasta una capacidad de 250 gigas. Graba con movimiento, no graba constantemente, graba con movimiento, cuando hay un movimiento lo va a ir almacenando. De igual forma lo puede grabar en la nube. Grabar en la nube no es más allá que es una computadora que está fuera de forma remota que va a ir almacenando los vídeos. Estos vídeos pueden ser provenientes de una cámara, puede ser de un grabador de un DVR o puede ser de un NVR dependiendo el modelo del grabador. Y dichos vídeos los puedes visualizar desde cualquier equipo móvil. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador si deseas este producto nos puedes contactar o sistemas más grandes de cualquier tipo en CCTV. Tenemos diferentes tipos de cámaras como les comenté puede ser un NVR, puede ser una lectora de tarjeta o podemos ponerlo en la nube. Dentro del app IMO, yo me puedo ir donde yo encuentro los planes. Puedo presionar en este botón en la parte derecha donde está el muñequito y me va a decir los diferentes planes. Tienes planes de tres días, al final hay un resumen para hacerlo más fácil. Me dice tres días de almacenamiento en la nube por un mes prácticamente 2 dólares. Quiere decir que si estamos por ejemplo el día de hoy, hoy que estamos julio, julio del año 2021, por ejemplo que estemos 5, sería el día 5, el día 6 y el día 7. Esos tres días, siempre tendría tres días del mes de julio. Además si estoy en el día 30, sería el día 30, el día 29, el día 28. Tres días de almacenamiento en la nube por un mes. Significa que si hay un evento a los 5 días o 6 días, ya no voy a encontrarlo porque solamente tengo capacidad para grabar los movimientos de los últimos tres días. Aquí te dice tres días de almacenamiento, pero por 12 meses. Entonces voy a tener dos alternativas. Puede ser por un solo mes. Por un solo mes significa que yo tengo que estar pendiente e ir pagando mes a mes el almacenamiento de la nube. O puedo pagar los 12 meses de corrido por tres días que costaría prácticamente 20 dólares. También me da la opción de 3, 7 días y 30 días. 7 días de almacenamiento en la nube por un mes. Siempre voy a tener los 7 últimos días. Me dice que vale 3 dólares. Pero por un solo mes. Significa que en el mes de agosto debería de volver a pagar los 3 dólares, en septiembre los 3 dólares. O tengo 7 días de almacenamiento en la nube por 12 meses en 30 dólares. En 30 dólares. Significa que durante todo el año yo voy a tener almacenados los últimos 7 días. O sea, es un plan. Significa que yo estoy en diciembre 24, puede ser 24, 23 y 22, que serían los últimos 3 días. No es que tú vas a tener, por ejemplo, en noviembre 3 días, en octubre 3 días. No, son los últimos 7 días de almacenamiento por cada mes. Si tengo 30 días de almacenamiento en la nube por un mes, quiere decir que vas a tener el mes completo. Cuando uno adquiere una cámara de esta serie de la marca de agua, te dan un mes gratuito para visualizarlo. Si tengo 30 días de almacenamiento en la nube por 12 meses, significa que voy a almacenar 30 días el último mes. Si yo llevo contratado 12 meses, solamente voy a tener el mes de diciembre 30 días. No te está diciendo que vas a grabar 360 días. Dice 30 días. Bueno, entonces tenemos dos, con respecto al tiempo, puede ser planes de 30 días y de un año. Puedo tener almacenado 7 días, 3 días, 7 días, 30 días y tienes los precios. Yo veo que si es una casa, es algo pequeño, no necesitas mucho almacenamiento, puede escoger el plan de un año, de un año, 7 días. Yo pienso que es más que suficiente tener 7 días almacenados los últimos 7 días durante un año y tiene un costo prácticamente de 30 dólares. Tres días, como que lo veo muy poquito, yo escogería el de 7 días. Aquí te dice que vas a grabar el mes entero durante 12 meses. Significa que vas, si ya tienes contratado enero, febrero y marzo, y si estás en marzo, solamente vas a ver marzo. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño videotutorial para clarificar la idea. Saludos.